A ver, mi hijito, yo no entiendo por qué a Tiznados le agarraste tanta tirria a la felina. Mira que a mí me cae muy bien, pues. A mí también me cae toda madre, no es tirria, pero ¿para qué nos hacemos? Si es metichona. Y eso asúmele a que mi jefe la quiere bien, pues anda bien subidona la morra. Ay, ya no seas tan sensible, primo. La felina ni siquiera te estaba echando la culpa a ti, se estaba echando la culpa a ella por haber sido tan acelerada. Y la neta, tenía toda la razón, porque el cabo pudo con nosotros. ¿Me sirves una tata? Estás muy bueno para reclamar, ¿no, hermano? Yo te voy a preguntar algo a ti. ¿Por qué dejaste que se llevarán al Isidro? Tan fácil la respuesta, porque la que lo estaba cuidando se cortó las venas y como no se murió, le siguió la fiesta, ¿cómo ves? Ey, no digas eso, primo. ¿En qué, prima? Oye, ¿qué te pasa, Ismael? Tú no eres así. Pues, ¿qué fregados andas tirando veneno a diestra y siniestra? Pasa que es un doble cara, que es muy bueno para abrazarme en un momento y después para escupirme, ¿no? Cuando me fuiste a ver, ya sabías que se lo iban a llevar, ¿verdad? ¡Contéstame, cobarde! Mejor bájale, hermanita, que ahorita la paciencia como que no me anda charchando, fíjate. Ah, sí. Si no, ¿qué vas a hacer, eh? Sacar la pistola, terminar de matarme ya que yo no pude. Mira que para algo me gustabas. Ay, ya cálmense los dos que son hermanos. ¡No te metas, tata! Ya bájale, prima, ¿sí? Es lo que pasa, hermanita, que a ti se te fueron las cabras porque no pudiste impedir que se llevaran al Isidrito y lo único que estás haciendo ahorita es echarme la culpa a mí. ¿Y sabes qué? Yo no tengo la culpa de nada, ni de eso, ni de lo que pasó al Betito, ni de nada. Nadie tiene la culpa de nada, fregado. Vamos, todos tenemos la culpa. ¡A todos tenemos! Es su papá. Quisimos impedirlo y no se pudo, así nomás. Los odio. ¿Ah, sí? Pues que te sirva de algo para que aprendas. ¿Y sabes qué, hermanita? A mí no me va a salpicar de tu morra, ¿eh? Usted pudrase sola y te lo digo de una vez. Yo no vuelvo a mover un dedo por ti, ¿oíste? Ay, espada, por favor. Todo lo que hiciste no lo hiciste por mí, lo hiciste por la bronca que tenías con mi papá. Ay, prima. También sé que vamos a importar lo que dicen. Mira, usted y yo jamás me hubiera metido contigo y con la parientita. Pero si te vientes este jale, pues puede que no la veas más. Esa es una razón de pesos. ¿Le entras o no? Mira, eres bueno con el diaper, tienes entrenamiento militar. Es riesgoso lo que te voy a pedir. Pero te mando a ti porque eres uno de mis hombres de confianza. Cada operación es un riesgo, señor. No como diríamos en mi país. Caro sea yo. Si piensas así, yo creo que lo tienes claro. No hay problema, señor. Yo me encargo de salir vivo de esa. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Escoge a los vatos. Se van a ir en un jet por varias ciudades. Texas, Tucson, Los Ángeles, Dallas, Miami, Chicago, Nueva York. Y en cada uno de esos lugares te vas a quebrar unos objetivos. ¿Quiénes son los objetivos? Ya te lo iré diciendo. Quiero que le echen la culpa al destino, el AMPA común, negocios de drogas, como los que mataron a mi nieto. Esto también va por él. ¿Sí me entiendes? Sí, señor. Lo entiendo clarito. Y cuenta conmigo. Madre. Si lo hubiera encargado a Ismael, pero es demasiado sangre caliente, ese güey. Y esta misión lo ocupó alguien con cabeza fría y tú estás en ese rango. Ahora resulta que yo tengo la culpa de todo, ¿no, jefe, o qué? Pues no puedes negar la sangre, mijo. ¿Cuál, la tuya o la de él? La de los dos, que es bastante explosiva, mijo. Ay, ¿sabe qué, jefa? Lo único que he hecho yo es de que llegué a esta casa, a esta familia, ha sido entregar mi cuerpo y mi alma, así como se oye. Ismael, es que eres muy impulsivo, mijo. Te has perdido. No, no, estoy perdido. Estoy perdido. Pero no me hice lo mismo, ¿sabe? Igual, ¿y sabe qué? Igual lo que toca es que si me abra un rato de aquí, tal vez sí termino hallándome, jefa. Bueno, nunca sabe. Pues yo no sé si a tu padre le va a gustar que te andes hallando en otros lugares. ¿Tu padre, a tu padre? ¿Qué importa lo que quiera mi padre, pues? ¿Y lo que quiero yo qué, jefa? ¿Eso no importa o qué? ¿Y qué es lo que quieres tú? Dímelo. ¿Dejar a la mujer que amas? ¿Andarle caliente con la zorra esa con la que te andas acostando? ¿Regalarle el tiempo que te sobra a tu hija? ¿Eso quieres? Esta familia no fue hecha para ser feliz jamás, ¿sabe? Pues no. Sí, igual y sí tienes razón, fíjate. Por eso yo me voy a quedar muy tranquila con mi milagrito. Yo ya no quiero que los negocios de esta familia me salpiquen. Ya, ya, ya. Uy, 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 ¿no? Ahora me va a decir que no le gusta, ¿no? Después de todo el vieja que se despilfarró del Dalvio y comprando sus babosadas, nomás pandarai de farola, ¿eh? ¿Qué me dices o qué? Pero ya no. Ya no. Ya no quiero más de eso. Ya. ¿Sabe qué, ma? ¿Qué? Lo único que se respira aquí, en esta casa, es hipocresía. Pues ya me voy a... ¿A dónde vas? ¡De qué hora que vayas, papá! ¡A dónde quiera! ¿Sabe dónde? Voy para allá. ¿Dónde? ¿Para dónde no me estén cuestionando, mamá? ¿Sabe dónde voy, mamá? ¿Dónde? ¿Para dónde puedo ser yo mismo? Pues ya voy. ¿Y ahora por qué me dejaron solo? ¡Pum, pum, pum! Señor don Alfaro, yo siempre le hago un pequeño rito a mis invitados. Mirad a esta princesa, que será sacrificada por vuestra merced. Pasadme, sacerdotes, el licor de los dioses. Venga el chorro. Esta princesa es una princesa chichimeca, de la tribu de Pedotitlán. ¿Pedotitlán? Si regáis una sola gota de este licor, os cortaremos el... Proceded. ¿Qué pasó? Bueno, a ver. ¡Guau! ¿Ah, sin manos? Sin manos. Bueno. Alfaro, 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 Alfaro. ¡Gondo, gondo, gondo, gondo! Bien, que siga la rumba. Muy bien, mi amor, muy bien, eso. Pues, el licor se me metió a los ojos y yo la verdad que prefiero el mezcal, mi cabo. ¿Ah, le gusta más el mezcal? Ajá. ¿Cuál? Oaxaqueño, de Durango, reposado, añejo, tengo de todo. Y Jaimito me mandó un embarque, el verraco. ¿Quieres? Eh, hasta todos le entrábamos. Venga, entonces, tráiganme bastantes botellas de mezcal para el doctor. Vaya, muy bien, muy bien, Asho. Vaya, ponga de la tanga de cuero. Es usted el mejor socio que he tenido, mi cabo. Pero me va a ayudar a quebrar a todos los casillas y a la felina, ¿no? Y a la hija. A esa güerita la traigo aquí atravesada. Pero, ¿qué vamos a hacer con el presidente? Ya ve que le tiene cariño a los casillas y si nos metemos con ellos, pues, a lo mejor lo hacemos enojar y no sé si nos conviene. Pasa. Te dije que quería hablar contigo, pero por alguna cosa u otra no he podido. ¿Puedo hablar contigo? Claro. ¿Algo que reclamarme por lo que hicimos Amanda y yo? No, algo entre yo. Muchas gracias por cómo la tratas. Eres una gran persona. Amanda es mega cool, no hay ningún problema. Yo sé que perder a tu papá y a tu hermano debe de ser muy doloroso, pero aquí estoy. Para ti, en lo que necesites y yo te quiero conmigo más allá de la empresa. Te lo agradezco, pero ¿a dónde vas con todo esto? Tengo aspiraciones grandes. Me quiero lanzar a la política. ¿Y tú me vas a ayudar? Yo sé muy poco de eso. Ay, yo menos. No te preocupes, aprendemos rápido. Por favor, te necesito. Eres un experto en computación, pero necesito, ¿sabes qué? Tu honestidad. Y nadie como tú para eso. ¿Sí? ¿Te animas? ¿Te puedo tener de brazo derecho? Vamos por la presidencia de la República. ¿Le echas ganas conmigo? Anda, mañana mismo hacemos una estrategia. Dime que sí. ¿Me das miedo? No, nada de miedo. Yo sé que no soy tú, mamá, pero quiero que me sientas así. Madre, socia, compañera de proyecto de vida. Dime que lo vas a pensar. Lo voy a pensar. Lo voy a pensar. Vamos a pasar una noche en la Ciudad de México. Todavía hay algo que tenemos que resolver antes de ir a Sinaloa. Estudios ya sabes lo que platicamos, así que arma tu equipo. Ya sé quién es, señor. Arre. Vamos a atacar la colonia de doctores. Un descalabro silencioso, sin levantar mucho polvo. Hay que planearlo bien. A ver si el Ismael y hasta la felina aprenden cómo se hacen las cosas. Patrón. ¿Qué huelen? Ya estamos por aterrizar. Arre. Isidro, amigo. Ven. Hijo, oye, vamos a llegar a la casa. Aquí todo va a estar mejor. Te la prometo, hijo. Está bien, papá. Órale, pues. Casi no vengo para no tener otro encuentro incómodo con tu hermana. No quiero hablar de mi amada. Mira, yo no soy psicóloga. Yo tengo problemas sexuales, pero eso de que cada vez que tengas broncas con tu gente vienes a desahoguarte conmigo no se me hace una bonita figura que digamos. Ay, morra. Siempre me andas esculcando. Ya, bájale. Además que tú no eres ningún cascabelito, ¿no? ¿Tuviste broncas con tu jefe o qué? Broncas, sí, pero no a mi jefe. ¿Y tú? ¿Supiste que Alfaro estuvo con el cabo en un bar? Por eso estaba preguntando por él. Simón. Erruti le nos avisó. Fuimos para allá. Hubo balacera. Ismael. Ya no quiero hablar de trabajo. ¿Bienes o qué? ¿Bienes o qué? Me estás riendo en fiebre. Eso significa que tiene infección. Hay que llamar a un médico, Diana. Voy a llamar a la Laura. La cena estuvo deliciosa. Hace mucho no comí así de rico. Perdón, ¿eh? Sí. Bueno. Laura. Pues fíjate que tenemos aquí una emergencia. El JP está todo balaseado y... Pues la neta sí tiene la herida bien mal y pues se está riendo en fiebre. ¿Qué hacemos? Parece un cuadro de septicemia. Pero sí es herida de bala que no lo llevan al hospital. La PGR tiene cámaras por todas partes. ¿Qué dice Ismael? No, pues el Ismael ya se fue. Entonces háblale a Rafa. A ver si puede ir. Sale, pues. ¿Qué dijo? Pues voy a llamar al compañero de ellos, el tal, el médico Rafael Ascano. ¡No! A Rafael Ascano no lo van a llamar. Llamen a cualquier otro. Menos a ese. Llamen a cualquier otro. ¡No! 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 ¡No!